¿Qué te parece, Elisa? ¿Un conejo? No me gustan los conejos, son torpes. Es el peor regalo que me han dado. Vete a jugar con tus amigos, pronto voy a entrar por él. ¡Voy, estás muy flaco! Ya sé, Helen, alimentémoslo. ¡Pandorrape, Elisa, me golpeará! ¡Nino idiota, como de tus zanahorias! ¡Está loca! ¡Muy bien hecho, Obi! Te comiste todas tus zanahorias. Eres el mejor regalo en cumplirlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!